Yair, yo le digo, límpiate esos moquillos, límpiate esos moquillos y no te los comas, cochino. Yo le digo a Yair, no seas uno cocino, no me puedes dar unos besitos porque yo no voy a querer que me llenes de moquillos. No, yo no voy a querer que me llenes de moquillos porque tienes, ven, muchos moquillos y te los sigues comiendo, cochino. Te los sigues comiendo los moquillos. No, 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 no. Y yo no quiero que me llenes mi calla porque allí me he bañado, mamá. Dile a Yair que no me han llenado mi calita. Ay, 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 se está estirando esa niña, se está estirando esa niña bonita. Sí, mamá. Dile a Yair que no me de esos besos llenos de moquillos, mamá. Dile a Yair que no me de esos besos llenos de moquillos, de fuchi, mami. Ay, ay, ay. Shhh. Kayla. Kayla. ¿Qué hagas haciendo, mamá? Hágas haciendo a ese primo tan vago que tienes tú. Ese pimo tan vago que tienes, mamá. ¿Qué te han arriesgado, mamá? ¿Qué te han arriesgado, mamá? ¿Qué te hará risa a tu pimo que es men vago? Ay, ¿cómo me estiro yo? ¿Cómo me estiro yo, verá, mamá? Qué pacho, qué pacho, mamá, qué mamachita, ¿qué me quieres decir? A ver, ¿qué me quieres decir? Oh, 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 que te estás vomitando.